hoy nos acompaña nuria marc consultora de comunicación con más de 20 años de experiencia en el sector de moda y lujo acompaña empresas y corporaciones en el desarrollo de sus planes de comunicación y estrategia de lanzamiento de sus marcas muy buenas tardes nuria bienvenida qué tal marcos cómo estás muchísimas gracias por invitarme a esta charla el tema que vamos a abordar para mí es interesantísimo que es el tema de la marca personal el personal branding como definirías este concepto que es a priori tan grande bueno la marca personal es lo que lo que tú quieres transmitir lo que tú quieres que los demás sepan de ti cómo te quieres mostrar al público esa es la marca personal cómo te ven los demás cuando tú no estás famosa frase de jeff bezos es verdad es verdad es verdad además es algo que yo creo que a la gente que se dedica tanto a la comunicación como los que no les debería les debería importar no sé que para empezar qué consejos darías a alguien que está empezando para generar esa marca personal para crear la marca personal lo primero que hay que hacer es conocerse a sí mismo y saber cuáles son tus cualidades yo recomendaría coger papel y boli y escribir sobre tú sobre ti mismo qué es lo que te diferencia a ti de los demás porque tienes ese puesto de trabajo tú y no lo tiene otro porque todos tenemos un lado y unas cualidades que podemos transmitir a través de nuestra marca personal y que otros están deseando saber y que están deseando compartir contigo es muy importante hacer una estrategia pero bueno es curioso que diga yo esto porque yo empecé mi marca personal sin quererlo surgió hace ya hace ya años cuando todavía no era tan importante la marca personal como ahora porque ahora ahora después de la pandemia hemos visto que debemos comunicarnos con todos y entonces yo empecé la marca personal pues de una forma natural sin pretender nada sin objetivos sin simplemente mostrando lo que yo hacía en mi trabajo yo creo que hoy en día es importantísimo hacer una estrategia y definir bien cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres mostrar de ti mismo de ti mismo o de tu vida laboral pero de tu marca no de tu marca de hecho de hecho ahora ahora escuchándote no tú decías empecé de una forma casi sin querer de una forma yo diría casual crees que empezar de una forma casual te ha ayudado también a entender mejor la importancia de la marca sí desde luego sobre todo porque he cometido errores prueba error prueba error es fundamental y entonces he aprendido muchísimo porque bueno de todas maneras aunque tú hagas una estrategia la prueba error es fundamental y si de esa forma natural he llegado a conocer qué es lo que quieren mis seguidores qué es lo que quieren de mí porque veo ves las respuestas ves las respuestas de tus amigos seguidores y es muy importante sopesar y escucharles interactuar con ellos fundamental nos podrías dar algunas claves para crear una marca personal para los que no estén escuchando ahora para empezar de cero sí para empezar o bueno claves a ver esto es un tema muy extenso pero sí voy a decir una cosa muy importante hay gente que le da muchísimo miedo crear su marca personal porque piensa que tiene que vender su vida privada no es así tú puedes tener un perfil personal y puedes tener un perfil laboral de los cuales están interrelacionados y uno ayuda muchísimo al otro entonces lo que tienes que definir claramente es cuáles son tus cualidades y que escribirlas y escribirlas y transmitirlas y poco a poco por supuesto importantísimo cuidar tu imagen esto la imagen vale más que mil palabras y una cosa muy importante es que en el momento que tú crees tu marca personal y te lances digamos al al mundo internet tienes una responsabilidad social para la cual la gente bueno tienes que tienes que transmitir esos valores y tienes que sumar en la sociedad tienes que ayudar a los demás igual que los demás te van a ayudar a ti y creo que es muy importante una vez que crees tu marca personal hacer cosas por la sociedad y fidelizar esos valores esos valores que a ti te marcan Es muy interesante lo que estás diciendo porque no te voy a llevar la contraria porque estoy de acuerdo en lo que estás diciendo pero sí que hay una cosa que dices responsabilidad social valores no sumar sumar pero también tú sabes y los espectadores también sabrán que hay marcas personales que no suman y que también tienen su marca no yo creo que es una recomendación no el apostar por el sumar y no por el yo yo siempre digo que hay gente que suma y otros que destruyen no que restan pero que también tienen su marca no o sea que apostamos por la marca personal que suma es así lo curioso de todo esto es que cuando tú creas tu marca personal y te lanzas al mundo digital al final tú creas tu comunidad entonces la gente que no suma pues cada uno decide lo que quiere y porque tiene el control y sobre todo que lo más importante de todo esto es que cuando tú lanzas tu marca personal no tiene que ser a corto plazo tienes que pensar en un medio y largo plazo porque porque poco a poco según lo que tú transmitas me da igual que sea positivo que negativo al final te van a seguir los que les gusta lo que tú haces entonces lógicamente pues la diversidad está está el truco todos somos diferentes todos tenemos algo que aportar el que quiera aportar algo negativo seguro que va a encontrar gente que le siga y el que quiera aportar algo positivo pues eso da la felicidad piensa bien no habla bien y piensa cómo era piensa bien y te sentirás bien piensa bien y te sentirás bien piensa bien y te sentirás bien Está aquel dicho que es horroroso, que es piensa mal y acertarás, pero el piensa bien y te sentirás bien es mucho más positivo y suma muchísimo más, desde luego. Porque es que además cuando tú hablas en positivo, cuando tú solamente hablas a través de tu marca personal de cosas buenas, de tus vivencias buenas, de lo positivo que ves en la vida, te hace sentir bien. Si tú estás echando espuma por la boca, pues al final entra una terminología que no te hace sentir bien. Entonces, al final, mira, yo he descubierto durante la pandemia, yo nunca había estado tan activa en las redes sociales, en este caso debido a mi trabajo, porque yo trabajo en el mundo del estilo de vida, pues yo he escogido Instagram para comunicarme a través de la imagen con la gente y entonces ahí me he dado cuenta que transmitiendo toda la positividad que yo he podido tener y toda la energía durante la pandemia, la gente lo ha acogido y me he hecho mi propia comunidad. He conocido gente increíble hablando por privado, nunca he tenido una mala experiencia y sobre todo que, bueno, no, el que no le guste lo que hagas, que no te siga. Entonces, no hay que tener miedo a crear tu marca personal y lanzarte. Hay muchas formas de crear tu marca personal. No tiene que ser solamente a través de las redes sociales. Puede ser a través de un blog, puede ser a través de una web, puede ser a través de podcast, por ejemplo. De hecho, no le gusta mostrar su imagen, pues fíjate, los podcast es una forma de, ahora mismo hay plataformas donde se crean habitaciones para hablar de temas interesantes. Bueno, de hecho, de hecho, existen marcas personales de muchos locutores de radio, periodistas de radio que no se les conoce la imagen, con lo cual es correcto lo que estás contando. Bueno, oye, y hablas mucho de comunidad, ¿no? De la comunidad y basas mucho, por lo menos lo que estoy viendo ahora, en redes sociales, ¿no? Que es muy importante, yo creo. A día de hoy es verdad lo que acabas de decir, que puede ser que generes marca sin redes, pero ¿no crees que son muy importantes a día de hoy? Marcos, es que no hemos tenido más remedio que agarrarnos en las redes sociales este año tan horrible que hemos pasado. Entonces, yo que soy una persona sociable y que mi trabajo depende también de otras personas y que me nutro de otras personas, no he tenido más remedio que abrirme. He hecho el pino puente, he cocinado y se me han ganado las cosas, me he mostrado tal y como es, he sacado mi lado humano. Y en una marca personal, por supuesto, siempre con actitud y con valores y hay que mostrarse tal y como eres, todos somos de carne y hueso. A veces, yo me imagino que la gente con la distancia a lo mejor me veía un poco galáctica y no, soy como todo el mundo, trabajo como todo el mundo y sobre todo que en mi trabajo asesoro a todos mis clientes sobre cómo deben transmitir su marca, sus valores, crear su storytelling. Todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo, todas las marcas y todas las empresas tienen una historia que contar y unos valores y esos los tienes que transmitir a través de una estrategia, lógicamente. Es que claro, esto es un, esto da para mucho, es una charla muy corta, pero es una, es un mundo maravilloso, ¿no? Empiezas de cero, creas tu empresa, tu marca personal y cómo la desarrollas desde el principio para, con el objetivo de llegar a donde tú quieras. ¿Crees que estas marcas... También, perdona que te interrumpa, es que también quiero decir que la marca personal existe en absolutamente todos los sectores, todos. Porque el que es soldador, imagínate, un soldador, ¿qué hace un soldador en redes sociales? Pues seguro que tiene mil cosas que contar sobre su día a día, sobre lo que, las técnicas, sobre, no sé, no sé nada de soldadura. Fíjate hasta dónde me he ido, pero un abogado, abogados antes, bueno, ¿cómo iban a tener una web? Pues ahora mismo, incluso todavía hay despachos de abogados que no tienen una web como Dios manda. Pues el mundo del arte, el mundo del arte le ha costado muchísimo hacer comunicación y ahora mismo, hace unos años, se han dado cuenta que la comunicación es fundamental, es fundamental y la marca personal hay que crearla. Yo creo que es muy importante, sobre todo que, mira, mucha gente después de la pandemia se ha encontrado sin trabajo y de repente dicen, ¿cómo me presento yo ahora mismo ante una empresa? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi... con un currículum simplemente no. Hay que definir quién eres. Es muy importante para tu marca personal. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Saber venderte? No saber venderte, saber hablar de ti mismo. Igual que de una empresa. Una empresa se tiene, tiene que saber transmitir qué es lo que vendo, cuál es mi público objetivo, a dónde quiero llegar. Y creo que la marca personal abarca absolutamente todos los sectores. Muchas gracias, muchas gracias, Nuria. Gracias por estar a ver. Gracias a ti, Marcos, y gracias a CaixaBand Talks por darme esta oportunidad de hablar contigo.